Amor de mi vida Para así poder alejarme de ti Decir con franqueza si ya no me amas Para así poder alejarme de ti O es que la duda remueve tu pecho Decir con franqueza y me alejo de ti Llorando esta pena tan cruel que me mata Amor de mi alma que triste sufrir Llorando esta pena tan cruel que me mata Amor de mi alma que triste sufrir No importa que el mundo mal diga y comente Dejar que la gente diga hasta el final Si aún tú me quieres no importa la muerte Así podré amarte mujer hasta el final Si aún tú me quieres no importa la muerte Así podré amarte mujer hasta el final No importa que el mundo mal diga y comente Dejar que la gente diga hasta el final Si aún tú me quieres no importa la muerte Si aún tú me quieres no importa la muerte Así podré amarte mujer hasta el final Si aún tú me quieres no importa la muerte Si aún tú me quieres no importa la muerte Si aún tú me quieres no importa la muerte